Música Atención porque Julio Luna dice a jugar, comienza el partido del José Luis Ibarra, la nueva es el que viene tocando la pelota en este arranque para la nueva, da mira le dice ahí a su compañero, va con Bradley, no hay fuera de lugar, sigue Bradley la pelota dentro del área y esta puede ser, acá se viene la nueva, viene el disparo, la pelota que se va arriba Es Carrillo para recuperar, se la ganaron y esta puede ser, no está hacia atrás, acá le va a quedar a Rodas, sacó la derecha y va a ser un golazo de Rodas, el palo le dice que no, esa se salvó y se viene la nueva, atención, viene el disparo le quedaba la pelota a Carrillo Gracias Cristian, se viene el equipo de Achopua Atención Rodas lo estaban tomando, sacó la derecha, Rodas, ahora sí golazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de los cebolleros! ¡Vaya derechazo otra vez de Rodas! Ya lo había intentado una vez, el palo se lo había negado Ahora otra vez viendo nada más Brandon Dávila a los 16 minutos de partido Achopua ya lo está ganando Levanta la mirada Rodas, dice es momento de disparo Atención porque ataca la nueva Bradley con el centro, no llegó Dos Santos y después la pelota que le quedaba a Carrillo Chinique recupera, va con Bradley otra vez, vamos a ver qué intenta Bradley La aguanta Bradley, qué va a hacer, toquecito, Chinique sacó la derecha El jugador que se va a mover, acá viene Carrillo El centro, la pelota, el segundo palo, no para Bradley Lo llegaron a presionar, Matul que revienta, el rebote sigue siendo para la nueva, atención con esta, pedían falta a Luna, este sabe qué Tiene jugada entonces para nueva Concepción, el pase hacia el frente, Bradley la tiene, la pide Sagastume y acá la tiene, viene Sagastume Le pegó de derecha, la quiso colocar, pero atento estaba Por allá decimos Balón por izquierda, ya está buena, atención Bradley se va a meter al área Solo Bradley, sacó la derecha abajo otra vez García Espectacular lo del arquero Cebollero Con la pelota, lo marca Menéndez, se hace el enganche Hernández se la toca, Rodas que le pega por abajo Para mí Este torneo, se encamina Bradley y acá viene de Winder, lo atajó García Fundamental otra vez Álvaro Marcelo La figura de los Cebolleros en los últimos partidos Hombre y clave en la salvación de Achuapa La muralla de Oriente, García Mira, mal tirado también, hay que decirlo Y mira lo que ha hecho Atención, Rodas que me sacó la derecha Acá puede ir el disparo La pelota por abajo y otra vez Dávila Sagastume, vamos a ver Quién es Sagastume, la deja el segundo paro El pase es bueno, la bajaba, viene Carrillo ¡Gol! Gol de la nueva Apareció Carrillo para mandarla al fondo A los 88 minutos de partido Llegó el empate La nueva Concepción Está amargando la fiesta chuapa Que pudo irse a dormir de la manera más tranquila esta noche Pero Complicaron solitos Aquí nada pudo hacer García Hay una falta, tiro libre Será pelota para la nueva Concepción Pero esto se va a terminar Por cumplirse ya los 92 de juego Hasta donde andaba ahí Bradley La patadita de Matulia Ahora sí me parece que Luna dice que se acabó Se acabó el partido Señoras y señores Y el José Luis Ibarra termina el encuentro